El Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED se encuentra ubicado en la localidad Quinta de Usme, en el barrio La Marichuela. Acoge a población estudiantil de diferentes subpesetas de la localidad de estratos 1 y 2 procedentes de diferentes regiones del país. Frente a eso, ¿qué estrategia debíamos implementar teniendo en cuenta la emergencia por COVID-19 y el contexto de la localidad que garantizará a la vez la continuidad del proceso educativo en todos los hogares? La conectividad de toda la población se logró a través de una plataforma educativa y brindando a la vez otras soluciones de conexión y trabajo sin acceso a internet a aquellas poblaciones con dificultades. Como resultado, nos queda un 80% de la población conectada a través de la plataforma, un 20% por guías y grupos de WhatsApp y 8 estudiantes sin conectar de 1037. Es de resaltar que más allá de lo académico, la estrategia permitió conocer la situación socioeconómica de los hogares para buscar ayuda entre la comunidad o con entidades externas. Finalmente, nos queda que aunque nuestra localidad Quinta de Usme no tiene las mejores condiciones socioeconómicas, el trabajo en grupo de cada uno de los miembros de la comunidad junto a un apoyo tecnológico constante dio como resultado una estrategia que le hizo frente a esta difícil situación, permitiendo continuar nuestra vida académica teniendo como prioridad el bienestar y sin dejar de lado a aquellos que se encontraban en peor situación.